Los Reyes de la Bachata Los Reyes Salideros El 25 de Mayo nació una chava tan hermosa Alexandra González, del Zoyatlan de Juárez Y tu mejor amigo, el Wicho Te dedica a esta bachata desde Brutia y Nueva York Y tranquísima en Palabella Compá, que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta, papi Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como bailando Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos y peros Y solo tentaciones Le dije Voy a conquistar Tu familia Y en unos días Vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta En un barco Como yo Esta bachata es para mi mejor amiga Alexandra González Hasta Zoyatlan de Juárez Te parte del Wicho Con mucho sentimiento Desde Mucle, Nueva York Y Tlaxcín, Sinapa, Guerrero No soy Un barco que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar Grillo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su seguridad Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gustó Y a mí me gusta Me enamoraron Y a mí me enamoraron Y a mí me enamoraron To ver KisVI 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 Te Gracias por ver el video.